¿Qué es la comisión? En medio de una plaza Altamira golpista, llamados diarios, campaña, el comandante Chávez instaló una mesa de diálogo, invitó al secretario general de la OEA entonces, el expresidente colombiano César Gaviria, invitó al expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Y allí nos instalamos a trabajar, a dialogar, desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo, de manera ininterrumpida, todos los días, de todas las semanas de esos seis meses. Seis, siete meses. Yo recuerdo clarito como que fuera ahorita, que pensando diciembre, la capacidad política del gobierno del comandante Chávez, del vicepresidente José Vicente, recuerdo clarito, escúchenme bien por favor, porque de las batallas que hemos dado salen lecciones que nos dan sabiduría para lo que viene. No estoy diciendo una palabra de más, y quiero alertar al pueblo, porque las condiciones son muy distintas. La revolución entonces estaba a la defensiva, sin políticas sociales. Hoy es muy distinto, porque el comandante Chávez fundó las misiones, y hoy el pueblo tiene que defender, a diferencia del año 2002, 2003, donde el pueblo defendía un sueño, una idea, defendía un hombre. Hoy defendemos el mismo sueño, la misma idea, el mismo hombre, el mismo legado, pero defendemos una realidad. Las misiones, las grandes misiones, la independencia nacional conquistada. Yo recuerdo, 8 de noviembre, ¿qué podía decir la oposición? Nada. Y cuando estábamos a punto de llegar a un acuerdo, para que ellos abandonaran su golpismo, para que abandonaran su violencia, y comenzábamos un proceso de regularización política de la vida, con esa derecha, ocurrieron dos eventos, que rompieron el acuerdo que se había trabajado. El primer evento, ellos tenían el dominio de la PDVSA antigua, ¿se acuerdan? La meritocracia, la alcurnia, los meritócratas que estaban articulados a las empresas transnacionales, y no defendían los intereses de la patria, sino que defendían los intereses de las transnacionales, sin aviso y sin protesto, como dicen los abogados, decretaron un paro general de operaciones de PDVSA. Eso fue el 3, 4 de diciembre, cuando ya teníamos casi un acuerdo. Y el 6 de diciembre, con un secreto, un rumor a voces, ya muchos dirigentes de la oposición lo sabían, iba a ocurrir algo en Altamira, decían. En horas de la noche, 6 de diciembre, inolvidable, año 2002, muchachos y muchachas, apareció un señor de apellido Gobeya, ¿se acuerda? Y disparó un arma y asesinó a un grupo, no recuerdo la cifra exacta, 6, 7, 8, y unos 30, 40 heridos, y hubo una conmoción nacional. Y todas las televisoras transmitieron la acusación directa de que el culpable de esa masacre era el comandante Chávez. Eso conmovió al país, confundió a mucha gente otra vez por el dolor, las imágenes en vivo cuando amasacraban a la gente, ¿se acuerdan? Yo recuerdo que en la noche, José Vicente Rangel, desde la vicepresidencia, hizo una comparecencia para tranquilizar al país, y todas las televisoras ponían una imagen de la pistola del señor este Gobeya. Una toma, partía en la pantalla, eso a mí no se me olvida. Ernesto Villegas, todo esto lo podemos recordar en programas de opinión, para que nuestro pueblo refresque su memoria de las conspiraciones, los complocs, la maldad, la perversidad, la criminalidad que hemos enfrentado de esta derecha, que juega la política, a los acuerdos, al diálogo, a la negociación, pero por debajo va la guerra, la maldad, la perversidad. No podemos creer, como decía el Che Guevara, ni tantico así, nada de la oposición ni la derecha, porque ellos no quieren a este país, ellos no quieren esta patria, ellos no quieren paz, ellos no quieren ni a su madre. Ponían la imagen de la pistola, partían la pantalla, y estaba el vicepresidente Rangel, hablándole al país, llamando a la paz, anunciando la investigación a fondo, etcétera, etcétera, y la pistola se la ponían aquí, con el cañón en el cerebro, y le acercaban el cañón así. Ese día se desató la ira y el odio descomunal del fascismo, inolvidable. Resultado de la investigación, resultó ser una persona perturbada psíquicamente, loco, sí, me perdonan por la expresión, que había sido trabajado y programado mentalmente en sus perturbaciones psiquiátricas para que viniera a Venezuela desde el exterior donde lo entrenaron y cometiera esa masacre en la Plaza Altamira porque ellos decían que ese era el punto de inflexión para que viniera una explosión político-militar y caía Chávez. Fíjense los dolores por donde hemos pasado. Tuvimos que aguantar todo diciembre el pueblo en la calle, el pueblo venezolano siempre en la calle, movilizado, nunca le falló al comandante Chávez. Un día después, lo recuerdo clarito como que fuera ahorita, era sábado, 7 de diciembre se hizo una marcha monumental desde la parroquia Coches, del Poliedro hasta la Plaza de Miraflores, hasta el Palacio de Miraflores donde el pueblo dijo con dolor, con tristeza, aquí estamos, presente comandante, siga adelante comandante, aquí está su pueblo. Esa es la historia viva que hemos vivido. Y hoy que es día de recuerdo de 14 años de Robinson, debemos ver todo por donde pasamos. La senda que hemos andado que nos va a dar la fuerza espiritual y la conciencia para los caminos por andar. En la mesa de negociación y acuerdos eran unas ovejitas. Yo recuerdo que se me acercó Alberto Federico Rabel, quien sabe en qué guarida de crimen está ahorita. Se me acercó que en paz descanse Manuel Cova de la CTV. Entre los que recuerdo ahorita, había otro. En esos días, pues, en que ya habían trancado la refinería, los pozos petroleros, todo, dejaron sin gasolina, sin nada. Sabotearon el país. Programaron las computadoras que dependían en el cerebro de los Estados Unidos. Y vino una situación espantosa. Esos días ahí, yo creo que fue inclusive en la mañana o la noche anterior, la noche anterior de ese 6 de diciembre. Se me acercaron, bueno, porque uno en esas reuniones cordializa, ¿verdad? Uno sabe quiénes son los monstruos, pero uno cordializa. Y ellos estaban por ahí. Estábamos en el hotel Meliá, que queda en Sabana Grande, ¿ustedes lo conocen? Y estábamos allí cordializando un rato y me dijeron, mira, Nicolás, coño, tú eres joven, ¿vale? A ti te queda un futuro político. Saben por dónde venían, ¿verdad? Esto se acabó. Tú eres un muchacho, ¿vale? A ti te queda un gran futuro político. Tienes buena pinta, ¿vale? Sabes hablar. Eres chévere. Mosca que si le las lanza con liguita, ¿viste? Ustedes saben por qué hacían eso, ¿no? Para que yo, mira, el ego, me lo masajeaban y yo, es verdad, yo soy chévere. si hay algún problema, Nicolás, chico, cuenta con mi casa, me dijo uno de ellos. Ahí, ahí te podemos resguardar. Claro, ya había pasado el golpe del abril y yo le dije, miren, váyanse para el mismísimo carajo, ¿oyeron? Porque nosotros los vamos a derrotar a ustedes y aquí va a imperar la constitución y el comandante Chávez va a ser presidente por muchos años, ¿oyó? porque yo soy un soldado de esta revolución, mi compadre, mírame a los ojos, le dije, Rabel, nos vamos a ver mucho tiempo, nosotros en el poder haciendo revolución y tú bien lejos por allá derrotado. Palabra cierta, palabra cumplida, pues. Que nadie se deje masajear el ego, comadres y compadres, atentos con los traidores, atentos con los rumoreadores, integrantes y divisionistas, así opera el enemigo.